Buenas tardes, buenos días, la hora en que estés viendo este video Ahora venimos con un video bastante bueno Acerca de una de las jugadoras juveniles con mejor proyección del fútbol femenino mexicano Y por qué no mundial también, es una jugadora muy buena Tatiana Flores, es una jugadora bastante, bastante buena en el fútbol No por nada es la joya del fútbol femenino mexicano Pero en este video les voy a mencionar todo, todo lo que he logrado averiguar de ella acá en internet Así que bueno, let's go Tatiana Flores Dorrell, este sería su nombre completo Yo sé que muchos no conocían su apellido Dorrell Pero bueno, como muchos ya saben, esta chica es mexicana Pero, pero Nació en Georgetown, Ontario, Canadá Ya que su madre es canadiense con raíces inglesas Y por esa misma razón, es que Tatiana Flores también llegó a jugar para la selección inglesa femenina Y como además, por eso Tatiana Flores tiene triple nacionalidad Canadiense, inglesa y mexicana Y por esta última nacionalidad fue que ella se decantó para jugar al fútbol Ya que su padre, Rubén Flores, es mexicano Hablando ya de clubes Al día de hoy, Tatiana Flores es jugadora del Chelsea de Inglaterra Nada más y nada menos Donde sí ya lleva un tiempito jugando desde las inferiores Así que va en un progreso muy muy bueno Esperemos que algún día pueda llegar al primer equipo O si no, a otro grande equipo de Europa Al día de hoy que subo este video, Tatiana Flores tiene 17 años Ya que nació el 15 de septiembre del año 2005 Así que pueden darse cuenta ahora Que es una joya en bruto Está bastante, bastante joven Con mucha, mucha proyección Para los que se lo preguntan qué posición juega Pues ella es delantera Y posee una muy buena estatura, la verdad Ya que mide un metro con 76 centímetros Con apenas 17 años, creo que le pudiera alcanzar para llegar al metro 80 Eso sería muy bueno para el juego aéreo Pero en pocas palabras, es una jugadora que promete mucho Tiene un físico, una estatura bastante buena para ser delantera En cuanto a selección mexicana Tatiana Flores ha participado tanto en selecciones sub-17 como sub-20 Donde ha tenido muy buenas actuaciones Ha dado muy buenos partidos Y ha sido clave en muchos de ellos Aunque esto no asegura que ella vaya a jugar en la selección mayor Ya que solamente al día de hoy ha jugado en inferiores Hasta que juegue en selección mayor de México Va a ser segura que ya es jugadora de México Ya fuera de las canchas Es una chica bastante popular en redes sociales Como lo es Instagram y TikTok Donde ya tiene cientos de miles de seguidores E incluso a sus 17 años Sabían que esta chica, que esta jugadora Ya es atleta de Adidas Sí, de esta gran marca deportiva Impresionante Un contrato con Adidas apenas a los 17 años Y por cierto, para los interesados Les voy a dejar sus redes sociales acá abajo En la descripción del video Para que ustedes la sigan Y puedan seguir viendo más de ella Espero que les haya gustado este video Y bueno, ¿qué más? Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!